La Gerencia Indígena de Antioquia y Corpo Urabá firmaron un convenio para implementar planes de ordenamiento territorial y ambiental en las comunidades indígenas en ocho municipios de Urabá y occidente del departamento. Cada una de las entidades se comprometió a aportar 300 millones de pesos para un total de 600 millones de pesos, los cuales serán empleados para afianzar la gobernabilidad en los resguardos indígenas, preservar el medio ambiente y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua. El ordenamiento territorial es muy importante en los territorios indígenas porque es la delimitación del uso de suelo de esos territorios, con ellos vamos a delimitar las zonas donde nuestros indígenas pueden cultivar, donde pueden construir sus zonas habitacionales, donde pueden reforestar y las zonas que para ellos son muy importantes, que son sus lugares, sus sitios sagrados. El convenio tendrá una duración de un año y su terminación está prevista para el mes de noviembre de 2019. Los municipios beneficiados de esta firma son Dabeiba, Apartadó, Vigía del Fuerte, Murindó, Frontino, Chigorodó, Mutatá y Arboletes. Desde hace algunos años en todos los planes de acción institucional de Corporaba, Corporaba ha incorporado el acompañamiento con la ejecución de proyectos de inversión en estas comunidades indígenas y lo que queremos es trabajar no solamente con saneamiento básico en estas comunidades, sino también con el mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida de estos pueblos indígenas. Los procesos de ordenamiento territorial y ambiental en las subregiones de Urabá y Occidente se vienen trabajando desde el año 2016, con los resguardos las playas de Apartadó, Polines y Lleberaradó en Chigorodó, Jaikerasabi y Chontadural Cañero en Mutatá.